De hecho a los dos, sería conveniente a los dos porque si baja al combustible, definitivamente bajarían lo que es la tarifa del transporte. ¿Que le bajen a la tarifa del transporte o a los combustibles? A la tarifa del transporte. ¿Por qué? Porque es algo que nos beneficiaría a todos, porque utilizamos mucho el transporte, entonces si le suben no podríamos. Hay personas que utilizamos dos buses o hasta tres al día, entonces no daría. Las dos cosas. ¿Por qué? Sí, porque es para el beneficio para todos, no solo para uno solo, a todos. ¿Por qué? No.